Música Muchos hijos ya lo pueden ver, una nueva aldea Son esclavos de lo material, o de su casa nueva Ya será yo como Conat, metido en su ballena Pero tú me diste la verdad, y hablo de ti sin pena Yo no te niego Jesús, no me avergüenzo de ti Tú eres quien me rescató, y contigo soy feliz Yo no te niego Jesús, porque tu amor se derrama Tú eres mi fuerza y mi esperanza Tú siempre estás en mis palabras Jesús Música